Voz de la Historia Xochicalco es el nombre del proyecto con 60 audio células en español e inglés que buscan enriquecer la visita a la zona arqueológica y museo de sitio de Xochicalco en Morelos, convirtiéndose en el primer lugar en ofrecer este material. El proyecto piloto, que inició a cargo de arqueólogos, historiadores, restauradores, diseñadores gráficos y comunicadores de la zona arqueológica, cuenta con el apoyo de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su sede estatal. El arqueólogo José Cuautli, director del mencionado sitio arqueológico, señaló que las audio células se podrán escuchar a través de un enlace código QR, lector incluido en la mayoría de los celulares, o bien puede descargarse gratuitamente. Con estas cédulas auditivas independientes están hechas a partir de un proyecto de interpretación temática que enlaza el museo de sitio con la zona arqueológica. Está producido, en un lenguaje sencillo con la finalidad de divulgación, primeramente, y lo que estamos obteniendo es, a través del enlace de códigos QR, estamos obteniendo una oferta distinta, innovadora para nuestros visitantes, que viene en una primera etapa en español y en inglés, y que a su vez nos permite también realizar un monitoreo de las reproducciones que se van realizando en cada uno de los puntos en donde fueron instalados. Y eso nos ayuda a nosotros, como zona arqueológica, en materia de operación, para determinar rutas de recorrido preferenciales de nuestros visitantes, para determinar si necesitamos mejorar condiciones de accesibilidad en ciertos puntos, para determinar también puntos de interés que a lo mejor nosotros presuponemos, son algunos, y a través de este tipo de demostraciones prácticas, a través de estadísticas, podemos ir generando una base de datos que nos van a ayudar para mejorar la experiencia de visita en el sitio. El proyecto Enzo Chicalco forma parte del Programa Nacional de Señalización, implementado por el INAH, para actualizar los contenidos y mejorar la señalización en las zonas arqueológicas, con enfoques pedagógicos que transmitan mejor la información a diferentes públicos. Con varias etapas, la iniciativa busca una estrategia de uso de tecnologías de la información para ampliar los contenidos y no solo conocer sus aspectos históricos, sino otros temas de interés para las comunidades con las que comparten el territorio, como las costumbres y tradiciones del patrimonio arqueológico. Notimex